Hola que tal yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video si estás aquí por primera vez te invito a suscribirte en un botón rojo que hay en la parte de acá debajo de esta pantalla donde pinchándolo vas a quedar suscrita o suscrito y vas a estar enterado de los próximos videos que aquí se suban así que pues nada, sería chévere que te conectes con este canal quiero contarles que hoy vamos a hacer la reseña de una base que no se consigue en Colombia todavía pero pues que así como yo la pude traer de los Estados Unidos pues de pronto ustedes que tienen amigos o familia o no sé algo así que viajen la pueden encargar y eso varias chicas de las que vieron o el video que hice hace poco sobre mis bases vieron la base y me pidieron que la reseñara recuerden siempre que esta es una apreciación mía y únicamente mía a mi ninguna marca me está pagando para reseñar ningún tipo de base ni ningún producto de maquillaje de los que salen en mi canal por lo tanto cuando yo digo que una base no me funciona o no fue favorable con mi piel y les cuento cosas de como evolucionó la base lo estoy haciendo realmente como un testimonio si se puede llamar así de mi situación con ese producto pero no lo estoy haciendo para hacer quedar mal a ninguna base y a ninguna empresa quiero que tengan eso claro porque he recibido bastantes comentarios donde realmente malinterpretan lo que yo hago en videos que es solo contarles que pasa con la base en un tipo de piel como la mía que la pueden tener muchas de las chicas que ven mis videos y terminan diciéndome que yo quiero hacer quedar mal a las marcas pero sé que también son personas que son muy nuevas en mi canal que llegaron porque vieron el video como recomendación quizás en alguna red social no sé pero entonces de pronto no conocen la mecánica de cómo manejo yo mis reseñas y qué tanta sinceridad tengo yo frente a la cámara con ustedes entonces de pronto por eso se malinterpreta sin embargo pues nada quiero hacer la aclaración es mi apreciación es lo que me pasó a mí igual ustedes son libres de dejar los comentarios siempre y cuando sean con respeto está todo perfecto bueno entonces la base que vamos a reseñar hoy es esta es una nueva base de Wet n Wild y les quiero contar que en la mayoría de tiendas de Estados Unidos la base está en $5.99 a mí me costó menos de $6 dólares menos mucho menos de $5 si no estoy mal y pues nada fue un precio que encontró mi amiga Estela del canal Maquillaje por Estela que fue quien me trajo la base, quien me hizo el favor de comprármela en uno de sus viajes y pues bueno tengo la bendición de que una de las chicas de YouTube Luluella83 me hizo este regalo también entonces tengo dos bases iguales y pues nada yo estoy súper feliz porque realmente les adelanto que la base me encantó esta reseña la estoy haciendo o la planifique de una manera un poco más tipo vlog y espero que les guste y les sirva ver eso sin embargo aquí vamos a grabar lo típico que es la aplicación para que ustedes vean cómo queda en piel y cómo es el cubrimiento al momento de aplicarla pero lo que van a ver después es lo que pasó en un día que me la puse salí a la calle fui a hacer vueltas lo normal en el día a día y fui grabando con el celular lo que tengo en ese momento en la piel es mi crema hidratante de día y el bloqueador solar no tengo ningún tipo de primer no la quiero reseñar con primer porque el acabado puede ser diferente y lo que quiero es que vean ustedes en realidad cómo es el producto ahí pueden ver todas las imperfecciones que yo tengo para este tipo de reseña tampoco voy a hacer correcciones entonces pues nada, lo vamos a ver aquí en vivo y en directo para que vean qué tanto oculta las pecas o las manchas y nada, empecemos suceden cosas curiosas y es que la base en el empaque promete no revelarse con flash dice que la probaron con muchos smartphones y que es como enfocada en la toma de selfies entonces bueno, no sé creo que pensaron demasiado en el boom de las selfies, redes sociales y todo esto y del producto como tal no hablaron mucho lo que sé es que tienen 20 colores disponibles para nosotras es bastante ligero y fácil de trabajar bueno, pues esta es una primera capa siempre las aplico con esponja porque no me siento cómoda o no he logrado aprender bien con brocha siento que se me raya mucho pero bueno esa es, para mí es un cubrimiento excelente ella promete cubrimiento medio pero para mí es bastante, bastante bueno y vamos a poner una segunda capa para ver así como si sube un poco si se puede construir una mejor un mejor cubrimiento o algo así yo estoy muy satisfecha con el cubrimiento queda con una sola capa me parece genial creo que no había tenido un cubrimiento tan parejo en una base y me parece súper chévere pero vamos a ver qué pasa con una segunda capa tengo que decirles que realmente sí funciona para fotos con flash no se revela no te queda la máscara blanca típica de las bases así que recomendada bueno miren así queda con dos capas y obviamente aquí me puedo ver muy pálida y sobre todo más porque dejé que tomara los labios pero básicamente para mí es como una cobertura alta voy a acercar un poco más a esta área sin embargo creo que lo indicado no es poner dos capas porque en esta parte de acá yo si me miro al espejo de cerca veo como que ya se ve como muy acartonado no se siente acartonado pero lo veo al ojo como muy pesado como que si le llego a poner polvo encima va a quedar como se ve como veía uno antes a la señora súper súper maquilladas pero bueno vamos a ver y ustedes juzguen entonces hoy vamos a probar esta base así quedó aplicada yo sé que o yo la estoy viendo ahí un poco blanca aquí no la veo tan blanca la veo como normal natural si como natural pero el cubrimiento si es mucho mayor que otras bases que yo he usado voy a terminar el maquillaje voy a sellarla con con los polvos caloe de Ana María y y les muestro el final y vamos a ver en la tarde que pasa porque voy a estar toda la tarde afuera y así quedó el maquillaje hice una toma ahorita en en la ventana con luz natural y pues no se como lo estén viendo ustedes yo aquí en el espejo lo estoy viendo muy muy bien no lo veo tan blanco vamos a ver qué pasa en el transcurso del día 3 de la tarde y miren cómo está ay pero creo que la luz no me favorece acá porque brilla un montón bueno ya con el maquillaje terminado quiero decirles que pues sigo encantada con la base realmente me fascina me fascina el acabado me gustó mucho y aunque al aplicar dos capas de base se puede construir y no queda rayada nada de eso no se ve tan fea yo siento que en mi piel en esta zona en esta parte de acá se ve como muy acartonada entonces creo que para mí no sería ideal las dos capas de base creo que sería ideal una sola capa sellarla con polvo en este momento yo no la sellé con polvo ustedes ahí la pueden estar viendo divina recuerden que el lente tiene un efecto para maquillaje ahora voy a hacer el acercamiento de todas maneras pero quiero contarles que la verdad estoy satisfecha es una base que dura muchísimo ustedes ya vieron todo lo que yo grabé y pues nada si se animan a comprarla pues genial que les digo no creo que creo que es una base con un excelente precio con una excelente cobertura una excelente duración para mí el poner dos capas sería como una cobertura alta en cuanto a lo que yo he estado acostumbrada porque la mayoría de mis bases son de cobertura media entonces no sé como en lo que yo he conocido esta base tiene muchísima mejor cobertura que las otras que he usado recuerden otra vez que todo es apreciación según lo que yo he podido ver en cuanto a mi piel recuerden que mi piel es mixta a grasa es decir que tengo esta parte de acá normal y la zona T es grasa y algunas partecitas de acá salen un poquito de grasa sin embargo esta base se comporta súper súper bien con este tipo de piel con piel mixta yo estoy encantada y bueno nada espero que ustedes se puedan animar a probarla que la puedan conseguir y nos estamos viendo voy a hacer el último acercamiento y pues me dejan los comentarios para saber cómo les pareció y les agradecería que compartieran este video con alguna de sus amigas en sus redes sociales no sé donde ustedes vean que hay mujeres interesadas en conocer más acerca de las bases recordemos recordemos que me costó menos de 6 dólares normalmente la venden en 5.99 y es una base totalmente recomendada nos estamos viendo en una próxima reseña o en un próximo video de este canal que Dios les bendiga y multiplique amor y paz en sus corazones que consuelo a cada uno de ustedes que están pasando de pronto por una situación estremecedora sentimentalmente o emocionalmente deseo lo mejor para todos ustedes besitos y abrazos que Dios les bendiga ¡Chau!